Hola, soy Diana Estefanía Rubio, diseñadora especializada en visualización de datos. Trabajo en mi propio estudio realizando proyectos de dirección de arte y visualizaciones de datos. He colaborado con marcas como CNN International, Torne Broadcasting y Editorial Macmillan. Además, he ganado premios como el Award of Excellence de la Society for New Design. Mi objetivo en esta industria es cambiar la forma en la que vemos la visualización de datos. Por medio de gráficos atractivos y correctamente desarrollados, he logrado darle a mis proyectos un efecto singular y llamativo. Como diseñadores, debemos ayudar al dato a elegir el gráfico correcto para que logre transmitir el mensaje que busca dar. Pero darle sentido a la línea solo se puede lograr entendiendo la información. En este curso de Domestika, aprenderás a transformar tus datos en diseños atractivos y que comuniquen tu mensaje. Como proyecto final, crearás una visualización de datos para salida editorial que podrás compartir en tus redes sociales. Comenzaré explicándote qué es la visualización de datos, cuáles son sus principales usos y veremos lo que necesitamos para hacer nuestro proyecto. Identificaremos con preguntas básicas cuál es el mensaje que nos quieren dar nuestros datos. Hablaremos de las nueve principales clasificaciones que los dividen y te mostraré algunos de los errores dentro de la visualización cuando no elegimos el gráfico correcto. Enseguida aplicaremos la teoría a la práctica. Identificaremos las variables que vamos a graficar y limpiaremos nuestra base de datos. Haremos la visualización utilizando las herramientas principales que nos ofrece Illustrator y te platicaré algunos secretos para darle un giro total a tu gráfico. Elegiremos la tipografía que más se adecua al proyecto, te enseñaré cómo editar y guardar tus muestras de color y agregaremos textura, la cual definirá el look and feel que deseas. Por último, te daré unos tips para compartir tu proyecto en redes sociales. Al terminar este curso, tendrás las herramientas para interpretar, crear y transformar datos en un gráfico atractivo. Para tomar este curso, deberás tener conocimientos previos sobre la visualización de datos y tener nociones básicas en Adobe Illustrator. Crea gráficos innovadores y proyecta los datos de forma única. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.